Otras innovaciones iFeel Esta característica funciona con el control remoto del aire, sensando la temperatura del lugar de la habitación donde te encuentras, transmitiendo esta información a la unidad interna y ajustando la temperatura para tu comodidad. Modo Sleep En este modo, el sistema se ajusta automáticamente para disminuir el ruido y adaptarse a diferentes temperaturas para generar un ambiente más confortable mientras duermes. Botón X-Fan Este activa el ventilador durante dos minutos después de apagar el aire para secar el evaporador de la unidad interior con el fin de eliminar la humedad y reducir la generación de moho. Función Turbo Esta función aumenta la velocidad del ventilador, permitiendo alcanzar la temperatura seleccionada en un menor tiempo.